La plata no da felicidad No he visto llorando a nadie por un cero más Ahora que estoy facturando soy feliz de verdad No vengan a hablar mierda que no les voy a copiar Si lo que me gano lo gano con sacrificio Que vienes a tratar de arañarme a mi el bolsillo Si me gasto con perras y en kinder mis besitos Termino después de dos días a la fiesta mi hermanito Hoy estoy contento, pidan que yo pago No me miden gastos, ya pasamos el charco Ya pegué unos cosos, lealtad y respeto pa' mis socios Las plata se hizo pa' gastar Las mujeres para disfrutar Que la banda no pare sonar Que yo estoy bien contento con los míos Bebiendo toda la noche amanecimos Si no basta con un día pues seguimos Me vivo en la vida a los capos Y eso que no soy un chapo No la voy con los chotas Plomo paso sapo 50-50 en la torta O nos firmamos el contrato Puro corrido tumbado De este medallón pa' que se parche un rato Estamos sonando El dinero sumando Los paris rompiendo No estamos restando Me tienen envidia porque coroné Y apenas empezando Yo voy por el Lambo Yo voy por el Lambo Ya pasamos los tiempos difíciles Gracias a papá Dios quien dice Yo siempre sigo del gueto Por eso se respeta El dinero viene y va Pero soy más feliz desde que tengo Sirva más chorro Brindo por eso Hoy estoy contento Pidan que yo pago No me mido en gastos Ya pasamos el charco Ya pegué unos cosos Lealtad y respeto pa' mis socios